Cláudate en Almanzano Cicláudate en Almanzano El mago calentillo con delante simple Llega marca, carga calidad Mira como baila este chico Para la cartera y la dama Y si, por un sueño Se tiro No titubeo Más brita peoría Más papel No Preparate, tenés que elevarte Y ahora ya, pero ya No 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! El clásico palma que es... ¡Pu! Es un nuevo etá... ¡Pum! 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 ¿No se puede escapar? ¡No se puede escapar! ¡Se atrae de la piedra! ¡Qué océan! ¡Vamos! ¡No se le matan! ¡Esto es! ¡Vamooo! ¡Suscríbete al canal!